Bienvenidos y bienvenidas todas a la vigésima séptima jornada científica doctor Arnoldo Quiero agradecer al comité organizador de estas jornadas la invitación a conversar con ustedes acerca de la salud mental colectiva y de colonial, cuidados integrales en tiempos de pandemia y pospandemia Partimos de las premisas sobre salud mental de que somos pueblos conquistados colonizados y colonializados en cuanto al poder al saber al ser como patrón ideológico de dominación del poder imposición del saber y sujeción sumisión de nuestra subjetividad y el ser La salud mental es el encuentro entre tres grandes subjetividades La subjetividad del ser, del amar y del tener estar La angustia, el miedo y la incertidumbre es un sentipensar que estará presente con frecuencia en tiempos de crisis como los de pandemia y pospandemia La experiencia señala que en momentos de crisis el 75% de la población sufrirá de estrés psicosocial no patológico Entre el 15 y el 25% pueden presentar trastornos emocionales leves o moderados y el 4 o 5% trastornos emocionales graves Crisis es peligro pero también es oportunidad Todos tenemos que decolonizar, aceptar, reconocer y respetar que necesitamos al otro y al nosotros Edgar Morán nos habla de la unidualidad originaria del humano, lo biológico y lo cultural El ser humano es un ser plenamente biológico Pero si no dispusiera plenamente de la cultura sería un primate más La cultura acumula en sí lo que se conserva, transmite, aprende También comporta normas, principios y vínculos de convivencia A través del bucle biocultural, el bucle bioantropológico y el bucle biosocial La salud mental como la subjetividad del ser, el amar y el tener estar En cuanto al bucle bioantropológico Combina, articula y complementa el impulso con la razón A través del afecto que es el sentir y pensar El amar como bucle biosocial Que incluye a la especie, es decir, el respeto a otras formas de vida no humana El otro y el nosotros Como reconocimiento y respeto de la necesidad del otro y del nosotros Para vivir en comunidad Y de la sociedad A través del principio de corresponsabilidad Que une Estas especies Humanas Y no humanas de vida Y el tener estar como el bucle biocultural Donde el cerebro como la huella evolutiva A través del cerebro triuno Es decir, el cerebro rectil, el más primitivo El cerebro emocional El sistema límbico Y el sistema más Y el cerebro más desarrollado Más reciente Que es el neocórtes Que contiene la razón Junto con la cultura Hacen emerger La Mente Como la representación Sociocultural Es decir Que el cerebro y la cultura como creación humana Tiene una representación sociocultural en nuestra mente Entonces La relación entre el ser y el amar Es la casa común Lo comunal Lo comunitario Los vínculos La relación Entre el amar y el tener Es la convivencia La alteridad La otralidad Necesitamos del otro Para sobrevivir En la naturaleza Y en la sociedad Y la relación entre el ser y el tener estar Son las necesidades humanas Necesidades humanas Dialécticas de potencialidades Y carencias humanas Que el capitalismo nos ha dicho Que las necesidades humanas son infinitas E imposibles de satisfacer Pero Manfredo MacMill nos dice Que las necesidades humanas son Finitas y universales Y que lo que es infinito Son los satisfactores Es decir Las instituciones públicas Las instituciones comunitarias Las instituciones privadas Y las leyes como satisfactores Para lograr estas necesidades Y que las necesidades son 10 La subsistencia La protección El afecto Y el entendimiento Que las necesitamos en todo el transcurrir De nuestra vida Pero principalmente En el inicio de la vida Porque como sostiene Fernando Sabater Nosotros nacemos los seres humanos A medio cocinar Y necesitamos para subsistir Para la protección Para el afecto y el entendimiento De otros De un nosotros Luego En el proceso de desarrollo Y crecimiento Necesitamos la participación La libertad y autonomía La identidad La creación El ocio Para lo cual necesitamos también Acción y la trascendencia Cuidados integrales Las necesidades humanas Y las estrategias Para minimizar La transmisión Y el contagio del virus COVID 19 Hay unas relaciones El distanciamiento social Está relacionado Con las necesidades De participación Libertad E identidad Y si este distanciamiento social Se prolonga en el tiempo Se producen procesos De desciudadanización Deshumanización Descuido por la formación Cívica del pueblo Desmovilización social Y política Que el quédate en casa Que tiene que ver Que ver con el devenir Biográfico Histórico social Está relacionada Con las necesidades De subsistencia Protección Afecto Y entendimiento Y entendimiento Y que nosotros necesitamos Entonces cuando estamos En casa Del acercamiento Familiar De la solidaridad Y cooperación Familiar Pero como en el mundo Y la sociedad Donde vivimos Nos pide Que vivamos Más tiempo Fuera En el trabajo En una serie De actividades Cuando nos acercamos A la casa Cuando estamos Conviviendo Probablemente Hay aumento De la conflictividad Familiar Y la violencia Familiar La cuarentena Está relacionada Con las necesidades De creatividad Ocio Y trascendencia Y por lo tanto En la cuarentena Pueden estar Desarrolladas O bloqueadas Estas necesidades De creatividad Ocio Y trascendencia ¿Qué de la pandemia COVID-19? Sistemas públicos De salud Con grandes debilidades Desigualdades Injusticias Y exclusiones En todos los países Que integran El sistema De Naciones Unidas Insuficientes Conocimientos Saberes Y preparación De gobiernos Y pueblos Sobre salud mental Ausencia De políticas Públicas Participativas E integrales Programas O acciones De salud mental Para enfrentar Con equidad Justicia Inclusión Y éxito La pandemia COVID-19 A pesar de las Experiencias previas En los años 2008 y 2009 Y sistemas Públicos De salud Polarizados Económicamente Los neoliberales Dominados Por el mercado La concepción De la salud Enfermedad Como mercancía Y sistemas Públicos De salud En transición De lo neoliberal A la protección Social De la salud Como derecho Los cuidados Integrales Universales En búsqueda De igualdad Justicia Inclusión E integración Social Develó La pandemia COVID-19 Sistemas Públicos De salud Con una Concepción De salud Mental Sustentada En la Enfermología Pública Funcional Al mercado Y al capital Débil De la soberanía De la soberanía Sanitaria En la formación Del talento Humano En la Concepción Del poder Y la participación Del pueblo En los sistemas Públicos De salud En el desarrollo Científico Y tecnológico En la Producción De insumos Y equipamientos Médicos Quirúrgicos De alimentos Y lo comunicacional Uso político Por parte De algunos Gobiernos Del quédate En casa Y el distanciamiento Social Para desmovilizar A los pueblos Y ocultar O imponer Políticas Públicas Represivas Discriminatorias Racializadas Xenofóbicas Y neoliberales Recomendaciones Sobre cuidados Integrales A la salud Mental En tiempos De pandemia Tener presente Que el miedo Y la ansiedad Ante la incertidumbre Es un sentipensar Común Que debemos Expresarlo En nuestro entorno Familiar Y de amistades Sin pensar Que se hace El ridículo No toda Información Que leas Es cierta Poca Información Veraz La ansiedad Se contagia Pero la calma También Si te has quedado En casa Estructura Una rutina Que incluya Ejercicios Recuerda Que el ejercicio Ayuda a estar fuerte Y al sistema Inmunológico No se deje Llevar por los rumores Apéguese A los hechos Ayude a los demás Chequee por teléfono Cómo están Sus familiares Distantes La gente Que usted conoce Sus vecinos Y si necesitan algo Sea empático Si no tiene Nada bueno Que decir Mejor no diga nada Si va a correr La voz Que sea sobre Buenas noticias Medidas Que se están tomando Mejoras De tratamiento Cuide a los que cuide Tenga paciencia Con médicos Enfermeras Y demás trabajadores Del área De la salud En tiempos de crisis Suelen tener Sobrecarga De trabajo En el trabajo Tómese una pausa De cinco minutos Y haga ejercicio De respiración O escuche sonidos O músicas Que le ayuden A relajarse Al despertarnos Agradecer Por la vida Y la salud Pensar Cómo sacar El mejor provecho A cada día Afirmación diaria De solidaridad Y cooperación Consigo mismo Con la familia Los vecinos Y el otro Y el nosotros Necesitamos De propuestas De un plan De acción Y salud mental De colonial Evaluación Planificación Coordinación Supervisión Y seguimiento De los recursos Institucionales Y comunitarios Elaborar Colectiva Y corresponsablemente Protocolos Institucionales Y comunitarios Sobre primera Ayuda psicológica Y acompañamiento Psicológico Priorizar En los territorios De salud En las áreas De salud Integral Comunitario La formación Y cuidados Integrales Al personal Al personal De salud Protección Civil Bomberos Grupos De voluntarios Ejércitos Policías Personas Con condiciones Especiales Incluidos Los que padecen Trastornos En el transcurso En el transcurso De esta exposición En las láminas Lo mental Está entre paréntesis Porque el paradigma Cartesiano Fragmentó la salud En física Y salud mental Obviando además La relación Entre la naturaleza Viviente En humana Que nos ha llevado A la actual Crisis civilizatoria Donde la pandemia Covid Es solo Su arista Sanitaria Persiste En todos Los sistemas Públicos De salud Ante catástrofes Antrópicas Y pandemia La atención Biomédica De hecha crisis Olvidando Los cuidados Integrales Y comunitarios De las personas Como integralidad Corporal Sentipensante Y estrecha Relación Con la naturaleza En la nueva Realidad Postpandémica Además de la lucha Por el derecho A la salud Asociada A la vida Por Y por sistemas Públicos De salud Universales Hay que luchar Permanentemente Por políticas Públicas Sociales E integrales Donde la promoción De salud Emancipadora Y como calidad De vida Junto a los Programas Preventivos Alcancen La preponderancia De vida El maestro Y filósofo Político Nuestroamericano Enrique Duce Nos dice El virus Es el fruto De un desarrollo Tecnológico Sin ética El fundamento Material De la ética Es la voluntad De vida Gracias Por su participación Y atención Sigan acompañándonos En nuestras Dismas Séptimas Pornadas Científicas Doctor Arnoldo Gabaldón Tontas Científicas